Tal vez alguna vez te pasó de estar en un lugar donde te sentiste un perfecto extraño, donde experimentaste lo inhóspito del mundo. Los griegos que algo sabían del tema decían que el peor de los castigos no era la muerte, sino el exilio. Justamente es estar en un lugar del cual no se forma parte y en el cual no podemos reconocernos ni siquiera a nosotros mismos. Un total extrañamiento. Qué importante es sentirnos como en casa, queridos, bien recibidos. Hoy te invito a poner la mirada en San José, José, padre en la acogida, como nos dice el Papa Francisco. En el corazón de José hay espacio, hay lugar para la madre, para el niño, para los sueños. Hay lugar para todos. José nos enseña a derribar esas barreras que construimos, esos muros, muchas veces en nuestro corazón. Si tenés ganas de conocer más esta faceta del corazón y de la vida de José, te invito a entrar acá.